Más atrás Cerrón uno Uno de los tres, adelante, que baje, que ayude el rey Más atrás, chau Más atrás Jorge Jorge Lo embajamos a Armalo defensivamente y medio campo Con Pablo y Dani lo embajamos Si lo embajamos, están muertos Fíjate que no corren No corren ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, que podemos! ¡Ever! ¡Ever! Quedamos ahí con el Rusito y el Roque, eh Rusito Rusito, Armalo ahí atrás, eh Ruso ¡Rullo! ¡Lo cree ahí, eh! ¡Ahí! ¡Gracias!